Bueno, pues buenos días compañeros regidores integrantes de esta Comisión de Edilicia de Medio Ambiente. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H. Ayuntamiento Concepcional de Tonalá, Jalisco. Les solicito a la Secretaría Técnica de esta Comisión tome nota y registre la asistencia. Como le indica la Presidenta, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañárez. Regidor Manuel Náquera Martínez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo, Presidenta, que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Por lo cual, de conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Concepcional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 27 minutos del día 13 de diciembre del año 2023. Solo nuevamente el uso de la voz a la Secretaría Técnica para que dé lectura del orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión. Como lo indica la Presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración del porno legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del arte de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta Comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobación. 7. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores integrantes de esta Comisión. Se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con la anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que ese es su conocimiento, el contenido y el alcance de la misma, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobación. 7. Informo, Presidenta, que el acta de la sesión anterior de esta Comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes. 8. Gracias, Secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto, tiene que ver con la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión. Se da cuenta ustedes, compañeros, que respecto a los trabajos relativos al Acuerdo de Ayuntamiento 299, que tiene por objeto la Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas a los Cuerpos de Aguas, conocidos como las Luzas Negras, el Calcón, las Siete Cascadas y el Cotillo, que hemos estado ya trabajando con anterioridad, derivado de los acuerdos llegados en las mesas de trabajo que tuvimos, les informo a esta, que ha llegado a mi oficina, nos han hecho llegar el convenio de coordinación existente, recuerdan que lo solicitamos, realizado entre el Ejecutivo Federal a través de la CEMARNA, mediante el oficio DGPDUSDECC-DA3072-2023, por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología, y asimismo del oficio DJIJ-4957-2023, por parte de la Dirección Jurídica, que también incluía la Universidad de Guadalajara en estos convenios que se firmaron, comentarles que dicho convenio se ha analizado para la consideración, que lo pudiéramos trabajar en alguna mesa de trabajo, se los voy a hacer llegar en copia simple a cada uno de ustedes, yo creo que lo transfuso el día de hoy, pues para estar en condiciones de la dictaminación, si ustedes tienen también algo que comentar, lo pudiéramos hacer en los siguientes meses de trabajo, y pues les quiero preguntar si alguien tiene algún comentario que hacer respecto a este, a este libro. Yo creo que es el que estábamos viendo y que viene en ese sentido, pero más o menos es el espíritu que estábamos manejando todos en la comisión. Sí, este es el convenio que se firmó, la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales, por producto de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, y que es el organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y el municipio de Tonalá, aparte en coordinación con la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, o sea todos estos están involucrados, se los voy a mandar para que lo revisen, tu compañero Najera, que tuviste bien presentar esta iniciativa, para que también lo puedas revisar en esta mesa de trabajo que vamos a citar, ya si hay alguna modificación o quisiéramos hacer alguna sugerencia, que a lo mejor este convenio ya va a suplir lo que se está solicitando, o si necesitáramos hacer alguna propuesta más para que de bien el dictamen, ¿cómo ve? Y a la entrada del gobierno federal, pues están protegidas, ¿sabes? Sí. Como se le ha leído, porque me acompañan, pues no le queden agregados, para que se mejoren, en caso de... Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Puntar? Bueno, le usó a la Secretaría Técnica para que siga con el orden del día. Muy bien, como le indica Presidenta, como Junto Sexto y Último del Orden del Día, es que uso el señalamiento de la hora de la próxima sesión. Nada más preguntarles, para antes, ¿alguien tiene algún asunto bario que tratar? Nada más el asunto bario es el que traté en la sesión del pleno pasado, de los gobiernos, ya que tú tienes que contacto directo, aunque ya se metió en el pleno, se acordó en el pleno, solicitar al gobierno del Estado el apoyo a los gobiernos y evitar la máxima contaminación en los días más que dos. Yo, comentarles, he estado en contacto con varios compañeros ladrilleros, me dicen que desde hace tres meses les pidieron que llevaran todos los papeles a la Dirección del Medio Ambiente aquí en el municipio. Ahora les están solicitando que modifiquen los recibos comprobantes en domicilio, porque ya están vencidos, tienen que entregarlos al Estado, entonces ahí sí voy a hablar también con el director, porque con tanta, sé que necesitan tener todo bien en orden, pero si el tema del recibo pues le van a tener que modificar, entonces van a tener que subsanar eso y si es que van a tener recursos como cada año, que es lo que tengo entendido. Yo creo que de hecho me decían, no me dieron exactamente el dato del calentario para lo de la quema, pero bajo todavía, o sea, es menor y de todo modo le va a llevar su ayuda a todos los barrigueros. Muy bien, la importancia es que les llegue, ¿no? La presidencia, un poquito de acuerdo. Sí, claro. Sí. Bueno, no habiendo más en búsqueda de salud, le solicito a la secretaria, continúen con la sesión. Muy bien, Presidenta, como último punto de la orden del tiempo, para nosotros. Si podemos, consideramos un punto valido, llegar a un acuerdo con algunas sesiones como extra o algún tipo, que el ayuntamiento que tú propongas, o que propongamos como comisión de medio ambiente, llegar a un acuerdo para que podamos estar aquí en Ángeles para tomar la vida. No lo hemos hecho porque, ¿qué cuesta dinero? Sí, sí cuesta, ¿eh? Me queda claro que un convenio con este te va a costar dinero como ayuntamiento, pero si no lo hacemos, entonces no estamos apoyados también a la ecología porque es la única empresa fuerte en la cuestión de los árboles que podemos plantar y la verdad es que ni siquiera hemos dado al máximo en ese frío como municipio, es decir, vamos a gastar, sí, vamos a gastar. ¿Qué gasten lo que están pagándole los recabores que no se han gastado en privado? No, 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 no. ¿Cuánto se gastaron en arreglar aquí afuera la escultura de esta plástica y no sé cuánto, de hecho yo voy a preguntar cuánto se gastaron también? Yo no sé de acuerdo y no voy a venir a la vida. Y yo no sé, de verdad. Va a ser muy, es una cuestión que no debe ser. Yo estaba viendo que... Es una obra de relojuro. No, yo estoy... No, yo estoy... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué estado si teníamos el personal suficiente, si no teníamos el personal, todo el material, todo? No, 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 no hay nada. O sea, no hay personal en el ayuntamiento para que se pueda encargar de hacer estas reforestaciones. O sea, hay muy poco personal y los tienen distribuidos para otras cosas. ¿Cómo se llevamos con participación? Pero mira, una vez lo hicimos, vino por una asociación que es a Solnatura. ¿De nadie? Nadie llegó, nomás llegamos nosotros. O sea, literal. Yo, éramos como seis, siete personas del equipo y párenme de contar. Y aparte nos encontramos con un tema de que donde estábamos nosotros poniendo los árboles fue muy complicado porque había cemento. Entonces, para acabar los hoyos ni siquiera teníamos la herramienta necesaria. La verdad fue muy complicado. No, y aparte de eso, tenía un tema, pues, como no se ha enterado un tema... Hay que ver cómo se puede decir, pero es responsabilidad también del gobierno municipal. Se deberían de hacer cuadrillas, se deberían de conseguir los árboles. Comentaba la regidora Estera algún tiempo. ¿Hamos hecho un árbol? No, claro que no. La regidora Estera ya le decía que ella podía conseguir árboles. Había coincidido unos de la Guardia Nacional. Pero nunca vimos nada. Pero no supimos si se plantaron o no o cómo. Pero yo ni a las personas de acá. No hemos plantado. Bueno, si alguna época ella lo ha estudiado, lo plantó. Como ciudad no hemos plantado ni nada. Como ciudad. Bueno, yo siempre lo he plantado. Y les doy una cosa. Tenemos que buscar. Sí, pero también en las casas tenemos que buscar. No sé si era una especie, qué especie de árbol. Y si era ménica. Por ejemplo, pueden plantar un granado que no es muy rey su. Por eso es, este, como se llama, un capulín. También no son rey su. Esos son árboles que no son rey su. Y que no crezcan tanto. Pero si agarras un nuevo, te tumba la barra. No, te tumba. Y luego, ¿sabes qué? Pierdes visibilidad. Y muchas veces los ladrones se devolvieron a los árboles. Y por ahí como las ramas entran al barra. Por eso te meten. O sea, son muchas cuestiones que sí se pueden ayudar. Con todo respeto. Más de la mitad de la región no vamos a abrir ese asunto de este. Yo tampoco estoy de acuerdo. La verdad. Está difícil que haya hecho eso. Pero ¿y cuánto se gastó en la estructura? O sea, ¿cuánto se gastó en la estructura? Inclusive, fíjate la idea. ¿Y por qué el último año? O sea, ¿por qué no se ha iniciado? Hay una iniciativa de vivir de mejorar la fachada del edificio. Pero ya nos comunicamos a nosotros porque está protegido por el mal. Por la sociedad de cultura. Porque es un patrimonio de la humanidad. Y si tú lo modificas, ya no se pasa mucho. De hecho, no te dejo. Porque te dejo un delito sin más. ¿Verdad? Es que me queda aquí. No hay que meterle, este, ¿cómo le dieron? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas necesitamos en las colonias? El edificio histórico. Oye, para el tema de lo de Catastro, que se necesitaba un programa. 14 millones de pesos. O sea, sí, si fueron tres más, no sé, otros, no sé cuántos, se han desvergastado. O sea, todos. O sea, sí, los 14 millones de pesos. Y nos ayudará a eficientar el arcado, eso es lo que nos preocupamos. Claro. Y también hacer programas para motivar a los morosos, que no paren. Alejandro, le estamos dando un cuello, le estamos dando un cuello, este, a una... ...de comisión, pero ya está lo que yo voy a ir a protegerse de Billitán en segundo. ¿Qué trabajador? Metimos una iniciativa, metimos una iniciativa para solicitar que se hiciera una campaña de descuentos por segunda ocasión aquí en el municipio, nada más en multas y recabos. No, me dijeron que no. Le estoy diciendo, lo están haciendo en Zapopan, lo están haciendo en Guadalajara, en otros municipios. Y de verdad decir, por los que no, están pagando. Y que ahorita el tema de guinando y todo, te puede ayudar a una situación deportiva, porque ni siquiera tenía que pasar por Congreso al Estado. Porque nosotros teníamos esa facultad y me dijeron que Zapopan era municipio rico y que los demás eran municipios ricos. Y les decía, porque es un municipio con menos habitantes, con un municipio con menos habitantes y era mucho menos hace 12 años, el presupuesto era menor. En más, porque si ya era un municipio rico y da descuento, ¿por qué nosotros ponemos 7 o 5 votos? Hay razón. Ahora si tenemos que darle, dicen que primero los pobres, ¿no? La ley que trae el municipio. Para que nos dan hasta 560 millones de pesos, que la Junta no dena por 1.100 mil millones. Entonces, de supuesto, nosotros iniciamos esta administración con 1.600 millones de pesos y vamos en el 2088 y no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Y lo que ha subido, así, no. Y lo que ha subido, y lo que ha subido, y lo que ha subido, nada más ha sido por el tema de lo que ha aumentado. De lo que ha aumentado. Pues, si nos sugiere, si entras, terminamos las cosas y... Podríamos hacer un punto de acuerdo como comisión para que el municipio pueda invertir en árboles. ¿En árboles? ¿Para qué se usa con la foto? ¿En la administración? Bueno, yo te acuerdo que los consigan como ellos quieran. Sí, pero a lo que les decía, ¿para qué vamos a pedir? Si no los van a poner. Si ni siquiera los van a instalar. No, se lo van a poner. Es justo. Yo en la administración 2012-2015, como estaba yo en Cedesol, yo me traje 10.000 árboles de Conefort y no pedí árboles de pequeñito, o sea, es apenas el rote. Yo me traje árboles de un metro, metro y medio. ¿Es que ya se da? Y ahí hay todavía un chino en el parque ecológico de aquí en Cedesol? O sea, sí plantamos muchísimos, pero los 10.000 no. Pero no hay tantos. Fíjate que yo me he estado en el parque. Fui al parque, también está en Pelón. O sea... Es que, ¿sabes? Es que no le da el cuidado a la ruta que ella cuando está ahí. ¿Cuáles? ¿Anuales? A la ruta que ha dado a veces, a la ruta que ha dado a veces le debes de cambiar la bolsa para ponerle más crecimiento y para que el agua también se vaya a desarrollar? Porque si no, lo que hace es una madeja de raíz dentro de la bolsa. Lo que tiene, se pudre y se mare el agua. Bueno. Pues es un punto de acuerdo para que se consigan y se ordenan y no se les vaya a lamentar a nosotros. Sí, es el pueblo creyendo y el placado y todos los casos de cambio y el no es así en la ruta de charla de la ruta. No habiendo más asuntos que es ahogar, solicito a la secretaria continuar con la sesión. Como punto sexto y último del orden del día, es lo su diseñamiento y a la hora de la próxima sesión. Respecto a sexto y punto y último punto del orden del día, denotar el inconveniente se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que es ahogarse a la hora de concluir la presente sesión ordinaria de la comisión en el ICA de Medio Ambiente y Enseñamiento de Acción contra la Contaminación y Cambio Climático siendo las 12 horas con 45 minutos del día 13 de diciembre del año 2023. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Os voy a hacer llegar